¿Cuál es la oportunidad de hablar de tipografía? Estamos muy acostumbrados a meterse en profundidad en estos temas, el mundo de los desarrolladores, de la gente que trabaja en diseño web, en neurociencia, en cosas muy interesantes y que pocas veces llegan a este contenido que vamos a hablar hoy. Lo segundo que quería hacer era daros las gracias a vosotros porque es viernes, primera hora de la mañana, además con un tiempo de perros en Madrid y la verdad es que mucho respeto por todos vosotros por estar aquí dispuestos a hablar de tipografía. Me voy a presentar brevemente, yo soy Pablo Gámez, soy de aquí de Madrid, trabajo en diseño de tipografía y la verdad es que siempre me ha gustado este tema, incluso cuando estaba trabajando de diseñador gráfico, haciendo proyectos de diseño editorial, diseño web, siempre sabía que la parte tipográfica era lo que más me interesaba porque tenía todo un trasfondo detrás de humanismo, de historia, pero también de dibujo a mano, de técnicas manuales y os voy a mostrar un poquito algunas de las cosas que a mí me hicieron enamorarme de la tipografía para hablar del tema que hemos venido a tratar. Una cosa que también he hecho bastante tiempo, desde 2013 ya, es el festival Tipomad y eventos como el aperitipo y distintos eventos pequeños que intentan llevar el contenido tipográfico a gente que muchas veces no llegaba por falta de recursos, por falta de contactos, llámalo como quieras, pero había mucha gente que se quedaba ahí, sobre todo estudiantes de diseño de las escuelas de aquí de Madrid y intentábamos llevar ese contenido también a ellos. Y al final Tipomad creció tanto y me hizo a mí aprender tanto que me ha hecho dedicarme a lo que hago ahora, así que estoy muy agradecido con aquello. El día a día de un diseñador tipográfico para muchas personas puede ser un poco desconocido. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois diseñadores? Vale, muy bien, la mitad más o menos. ¿Cuántos sois desarrolladores de web, de UX, de temas digital? La otra mitad, muy bien, perfecto. Pues el diseño de tipos es una cosa bastante específica, bastante repetitiva algunas veces, pero que tiene partes bonitas. Nos pasamos bastante tiempo haciendo, por ejemplo, caligrafía, de donde vienen todas las letras es de la caligrafía. Entonces esa práctica te va a dar muchas pistas para lo que luego vas a introducir a vectores, a digital. Dibujamos mucho a mano también, intentamos entrenar distintas destrezas para que luego cuando vayamos a los vectores sepamos muy bien dónde colocar los puntos. Eso es lo que te da el dibujo a mano. Hacemos incluso tallado de piedra algunas veces. Pero la parte digital es una parte muy, muy larga, más de lo que algunas personas se podrían imaginar. Nos pasamos muchas horas mirando estas páginas y realmente intentamos ahorrar todo el tiempo que podamos. Esto nos lleva a algunos diseñadores de tipos, a los más productivos, a aprender Python, porque es el lenguaje en el que habla el programa de tipografía. Casi todos los programas de tipografía hablan bastante bien con Python y es la forma que tienes de ahorrar un montón de pasos que serían repetitivos, largos y sobre todo que tú como humano puedes fallar. Pero la máquina, si tú escribes un programa bastante bueno en Python que te vaya a hacer una receta, estás seguro de que eso va a salir bien hasta donde tú lo hayas programado, evidentemente. El caso es que yo para formarme en todo esto, el año pasado estuve en el máster de Type and Media, que está en la Haya y digamos que ahora mismo es uno de los mejores, si no el mejor sitio para aprender a diseñar tipografías. Es un campamento tipográfico perfecto de un año donde te metes en una habitación, te pasas el día dibujando, haciendo caligrafía, hablando con profesores que son un sueño conocer y la verdad es que allí descubrí mucho más la profundidad tecnológica que tiene el mundo de la tipografía y hasta dónde se puede llegar a adaptar las letras y los textos para que las personas que lo van a leer empaticen con él y todo les salga un poco mejor. Y en aquel momento además, era finales de 2016 justo cuando estaba empezando el curso y salió algo que ha revolucionado o aspira a revolucionar el mundo de la tipografía, las variables fonts. Las variables fonts explotaron, era algo totalmente nuevo, era la evolución lógica del formato de tipografía que hemos tenido hasta hoy, pero es algo que tiene tantas posibilidades que mucha gente se volvió totalmente loca y empezó, bueno, es que esto va a ser totalmente distinto, vamos a tener que tirar las tipografías que hemos hecho hasta ahora, vamos a tener que hacerlas de nuevo. Hay mucho de mito, mucho de gurú por ahí detrás, es verdad que es algo muy interesante las variables fonts, pero hay que entenderlas muy bien para saber hasta qué punto pueden encajar en el workflow de un diseñador gráfico, de un desarrollador, de la gente que al final son los que las van a usar. Muchas veces los diseñadores de tipos en este mundo pequeñito en el que vivimos, pues estamos un poco aquí en los memes de esto me encanta, es precioso, bueno ya, pero ¿para qué va a servir? Pues durante la charla de hoy yo os voy a intentar aclarar qué son esto de las variables fonts, cómo pueden servir en el mundo real y cuál es la diferencia con lo que había hasta ahora, que es lo importante al final, por muy útiles que sean, si lo que ya había ya hacía lo mismo, pues ¿para qué vamos a cambiar y a montar todo este pollo? Hay algunas personas que ya han estado hablando de este tema porque en concreto en el mundo del diseño y de la tipografía es algo bastante caliente, ha habido un montón de festivales que han tenido ponentes hablando de variable fonts, es un poco digamos como las criptomonedas de la tipografía, todos los festivales están llenos de gente hablando de ello, poca gente realmente tiene idea y a todo el mundo le encanta escuchar de ello, pero realmente poca gente se mete a hacerlo. Estas personas, los tres de arriba han estado dando charlas en inglés sobre este tema y que yo sepa, luego Twitter me corregirá seguramente, no ha habido aún charlas en español sobre esto y es un problema porque la comunidad hispanohablante, tanto en Latinoamérica como en España como en otros puntos, pues es un campo en auge en el diseño tipográfico, es muy potente y sobre todo hay un montón de diseñadores y desarrolladores a los que también les interesa esto y que a lo mejor por el tema del idioma no les está llegando del todo. Si entendéis inglés os recomiendo las charlas de tipo Labs que están todas en YouTube y son súper interesantes y van muy en profundidad en algunos campos específicos de esto de las variable fonts. No os voy a explicar todo de forma directa, voy a intentar hacerlo con algunos ejemplos centrando en cómo funciona el formato y de dónde ha venido todo para que, bueno, pues digamos que lo entendáis lo mejor posible. De todas formas al final hacemos una ronda de preguntas y si alguien de verdad tiene cualquier duda hasta el punto en el que yo pueda intentaré responderlas. Vamos a empezar con un problema que hemos arrastrado desde hace un montón de años, casi desde el inicio de la web y de internet. La riqueza tipográfica es algo que hemos perdido. Es verdad que estamos recuperándolo últimamente pero la riqueza tipográfica es algo que nos ha costado mucho traer al mundo digital. Una charla muy interesante que ocurrió aquí mismo ayer con Jesús González decía que la tecnología nos permite hacer un montón de cosas nuevas, evidentemente nos da alas para hacer rápido y fácil un montón de cosas, pero también nos limita dependiendo de cómo planeemos algunas cosas. Él hablaba en concreto de Facebook, por ejemplo, de cómo no te da la opción de dar no me gusta algo, pero sí te da la opción de dar me gusta. Entonces, la forma en la que pensamos las personas al interactuar con este tipo de tecnologías, pues cambia indudablemente, es totalmente distinta. Con la tipografía en la web ha pasado un poco lo mismo. Nos vamos a hace un montón de años, cuando los libros se hacían a mano. La tipografía que había aquí era primitiva en cuanto a herramientas porque al final era todo muy analógico, muy manual, muy de estar horas y horas copiando un libro, incluso años para copiar y decorar un buen libro. Pero en cambio la tipografía que se usaba, fijaos, es muy variada, es muy adaptada al libro en el que se va a hacer, tiene el tono preciso que el monje copista quería dar a ese texto. Está todo muy bien pensado, con una variedad bastante grande de glosas, de capitulares, incluso... Fijaos el primer diseño responsive con estos troncos que rellenan el contenido para justificar bien el texto. Había un arte en el libro que era importantísimo, que venía de siglos y siglos de historia escribiendo de la humanidad y que estaba ya contenido en los textos analógicos que teníamos. Cuando llega la imprenta, cambia evidentemente, porque la imprenta al final todo lo que quieras imprimir lo tienes que diseñar antes y diseñar aquí implica tallar. La gente tallaba punzones a mano, hacía las matrices y de las matrices sacaba los tipos de plomo que luego componían uno a uno en la página. Esto era una obra de ingeniería, una revolución en todo el mundo y aún así, fijaos cómo se preocuparon de mantener ciertas cosas. Pues esta primera línea, mayúsculas, unas cuantas ligaduras, la capitular decorada... Y en general los libros, a pesar de que es una revolución tecnológica, intentan mantener esa sabiduría que había tenido hasta entonces y decir, bueno, vamos a hacerlo más rápido, más fácil, más barato, pero no vamos a obviar que esto al final es un libro que tiene que gustar y que tiene que enganchar a la gente. Incluso más adelante, fijaos cómo se preocupan de hacer los dingbats, los iconos, los emojis de hoy en día, para rellenar el texto y justificar incluso mejor. Primera línea en rojo, otra capitular grande, una entradilla aquí arriba... Al final son códigos muy de diseño editorial, de revista, que hoy en día no hemos sabido mantener. Fijaos esto, la web de New York Times en el 96 es alucinante. Evidentemente hemos mejorado desde entonces, pero para ir a lo de cronológico, fijaos en el 96 cómo simplemente el texto cae en Internet. No es que alguien lo meta, es que cae. Alguien tira ahí un fichero en Markdown o en lo que sea y aparece una página web, ni responsive ni nada, evidentemente. Y bueno, tenemos texto en Internet, yupi, podemos leerlo. Sí, pues ya somos felices. A partir de ahí la gente se empezó a preocupar un poco más. Aparece una cosa que lo mismo luego en las preguntas alguien comenta, que es el multiple master. La tipografía ya era digital porque estaba en Internet, había evolucionado el formato desde aquella imprenta a unos archivos, y Adobe decide sacarse de la manga un formato que no funcionó y que era prácticamente, prácticamente, importante esa palabra, prácticamente igual que las variables fonts, que es de lo que vamos a hablar. Este formato no funcionó por falta de apoyo. ¿Y cuál es la diferencia con las variables fonts? Pues os lo voy a intentar contar a continuación. El 96 trae las primeras fuentes, digamos, en variedad. Hay una empresa, Microsoft, que ya es muy potente en todo el mundo de Internet, y decide diseñar unas tipografías específicamente para la web. Estas tipografías están diseñadas por súper, súper estrellas del diseño tipográfico, como Matthew Carter, por ejemplo, y se adaptan perfectamente a las resoluciones de aquella época de las pantallas que tenía la mayoría de la gente. No es una gran variedad, pero comparado con lo que veníamos, pues era un avance brutal. Además, se podían usar en el mail, entonces todo el mundo empezó a usar Comic Sans en el mail, y un montón de cosas poco recomendables hoy en día, pero que en el momento llamaba la atención. Y para seguir hacia adelante, nace el OpenType. El OpenType en el 2005 implica la primera instancia de lo que son las variables fonts. Las variables fonts no son más que el desarrollo de la especificación de OpenType. En realidad se llaman OpenType Variable Fonts. Entonces, el OpenType en el 2005 lo que trae es algo muy importante. Las sustituciones en cuanto a ligaduras, en cuanto a set de caracteres que puedes elegir. Pues quiero un texto que sea un poco más distendido, pues pongo este tipo de caracteres. Small caps, tienes letras para acabar las líneas que están un poquito decoradas. Incluso tienes, por ejemplo, puntuación especial para mayúsculas que tienen la altura perfecta para las mayúsculas o subíndices, fracciones. Hay un montón de cosas que nos habíamos dejado totalmente atrás en el mundo del diseño web y que gracias a esto en 2005 vuelven, tanto a la web como al diseño impreso, evidentemente. En 2010 el CSS y el HTML evolucionan y empiezan a aceptar estos formatos de una forma más generalizada. Aún así, es verdad que no ha sido hasta este año cuando CSS realmente ha aceptado en todos los navegadores este tema de variedad de caracteres. Muchos de los comandos de CSS no funcionaban muy bien, pero ahora ya están en ello bastante a tope. Y aparecen formatos comprimidos, el EOD, el TTF para web que también se podría usar y sobre todo el WAV. El WAV es el formato que en web va a funcionar de aquí en adelante, el WAV 2 en concreto. El EOD probablemente quede un poco atrás. Hasta ahora por Internet Explorer se ha tenido que mantener. Y en 2010 también aparecen sistemas para usar tipografía en la web sin tener que, digamos, subirla a tu servidor. El problema de subirla a tu servidor es que yo llego, hago botón secundario, inspeccionar el elemento, me descargo todo de tu servidor y ahí tengo tu tipografía gratuita para mí, para siempre. Eso a los diseñadores de tipos está feo, ¿no? Es como, joder, tío, ya te la podías haber ocultado un poquito que no me roben mi trabajo. Typekit es Adobe, Fondec, Google Fonts, Fonts Quirrell, son gente que almacenan ellos mismos la tipografía y te dan un enlace con una autorización gratuita, open source, no siempre, pero gratuita, para embeberla en tu web. También hay opciones de pago, pero realmente no han tenido tanto calado. Google Fonts es algo que cuando salió revolucionó totalmente el mundo de la tipografía. ¿Las tipografías de Google Fonts son de calidad? No todas. Como suele pasar cuando tienes un catálogo muy grande, la gran mayoría de las tipografías tienen algunos defectos. Aún así se preocupan de mantener cierta calidad. Y esto a lo que nos lleva es a un problema del presente, porque esto nace de la necesidad de que cuando sirves una web, los desarrolladores seguro que lo sabéis, tienes que ser muy rápido, tienes que optimizar todas las imágenes, tener vídeos, si puedes, enlazados fuera para que estén lo más comprimidos posible, y esto afecta también a la tipografía. Entonces, el problema del presente es cómo haces que las tipografías, a pesar de ser un WoW, a pesar de ser un OTF o un TTF, pese lo menos posible y se renderice lo más rápido y lo más inteligentemente que puedas en tu web. Sobre todo en webs pequeñas a lo mejor no tienes ese problema, pero imaginaos hacer la web para Vogue o para New York Times, como hemos visto. Pues vas a tener una variedad tipográfica que la tienes que tener, por lo que hemos visto de la riqueza tipográfica que hay que aplicar a la web, que es algo difícil de mantener con el sistema que teníamos hasta ahora, que era un montón de archivos distintos, el CSS totalmente liado con una ristra larga de arrobathon 6 para enlazar todas las tipografías. Y recordad que venimos de un momento en el que la tipografía ocupaba esta habitación, básicamente. Los edificios de las fundiciones tipográficas, porque eran fundiciones, muchas se dedicaban también a hacer armas de fuego, a hacer vigas, a hacer cosas de este tipo, pues tenían esta pinta. Eran auténticos edificios mamotretos gigantes donde se producían las fuentes y además donde se almacenaban. Una tipografía grande podía ocupar una superficie enorme, costaba muchísimo dinero, imaginaos ser un periódico e intentar tener varias tipografías disponibles. Pues tenías que tener un espacio alucinante. Todo eso hoy en día ya hemos solucionado bastante. Un TTF más o menos pesa unos 110K. El Woff 30 está bastante bien, pero lo que os digo, el número de archivos es algo bastante engorroso y sobre todo aumenta el peso de la web y cuanto más ligero pueda ser, mucho mejor. Y a esto responden las variables fonts. Al final es la gran fiesta de vamos a poder poner todas las tipografías que nosotros queramos, todas, entre comillas, y vamos a hacer que las webs vayan mucho más rápido y sean mucho más ricas. ¿Qué es lo que va a hacer que esto en potencia pueda triunfar con respecto al Multiple Master y a otros formatos que se han probado antes? Que la gente que hay detrás es muy potente. Al final el Multiple Master solamente estaba Adobe por detrás, Apple intentó con GX hacer una cosa parecida, pero iban por sitios separados y dijo, tú no me das tus archivos, pues yo no te doy los míos. Ala, pues la pelota para mí. Y ahora han cogido estas cuatro megaempresas y han dicho, oye, oye, a nosotros esto de que las webs pesen poco, como que bien, ¿no? Nos interesa bastante. Adobe tiene un montón de programas en los que sirve ellos la tipografía a través de Typekit. Google no hace falta ni que os diga hasta dónde llega. Apple además tiene sistemas operativos que intenta hacer lo más rápido posible y Windows también. Además, sobre todo, pensad que estas empresas llegan a mercados asiáticos, donde una fuente japonesa, que suelen incluir también el chino, por ejemplo, pesa del orden de 15 o 20 veces lo que una de las nuestras y aún así optimizada. Para ellos era muy importante tener unas fuentes muy ligeras y el primer beneficiado de todo este cambio, no os engañéis, van a ser ellos, no vamos a ser nosotros. A ellos es a los que les van a ahorrar millones y millones de dólares en servir datos solamente por este cambio. Pero bueno, vamos a ver también algunas ventajas que puede tener para nosotros y reflexionar sobre ello. John Hudson, que es un diseñador tipográfico de Canadá muy, muy, muy potente, hablaba de las variable fonts como un archivo que se comporta como varios, como una especie de esquizofrenia tipográfica en la que el archivo no solamente es quien es, sino que puede ser un montón de otras tipografías. Pasaríamos de tener esa ristra de TTFs que echas con pala a la web o a tu archivo de InDesign o donde tú quieras, a tener un superOTF que se va a comportar dignamente en las condiciones que tú le estás necesitando. Pero, claro, ¿cómo vamos a combinar todo esto? ¿Puedes coger la Comic Sans y decirle tú, júntate con la Times New Roman y con Arial y con Helvética y os metéis todas en un archivo y entonces os hacéis el OTF gigante maestro? No, hay que seguir determinada lógica. La lógica que vamos a seguir es muy matemática, muy parametrizada, si lo queréis, pero era la forma más optimizada de embeber todas estas fuentes juntas. Es la familia tipográfica. Todos conocéis una familia tipográfica básica, regular italic, bold y bold italic, que te cubre unas necesidades básicas para tu web, para tu revista, pero las familias son de muchos tipos. Ya sabemos que puede haber familias incluso, yo que sé, que tengan variaciones en ancho, que tengan versión display para tamaños gigantes y versión micro para tamaños muy pequeños o una familia que tenga dos tipos de itálicas para distintas necesidades. Por ejemplo, pensad en un currículum, cuando tenéis tanta información pequeñita que categorizar, pues dos itálicas a ellos pueden venir bastante bien. Es ahí donde vamos a tener todo el potencial de las variables fonts. Os voy a poner un ejemplo, además, muy reciente, donde esto se podía implementar. Probablemente muchos conocéis la identidad que se hizo para Dropbox hace bastante poco. La presentaron a bombo y platillo en el mundo del diseño, pero realmente esto que presentaban no se llegó a implementar totalmente. Es muy impresionante porque ves esta tipografía que es totalmente flexible, que se adapta, que se hace responsive. Es un poco difícil llamar responsive a esto, pero bueno, sí que es verdad que se adapta a las condiciones que tiene alrededor. Y esto era muy guay. Cuando salió, pues todo el mundo dijo, ¡Ojo, qué buen uso de la tipografía, qué identidad más bien basada! Pero claro, tenía una parte un poco oculta, que es todos los estilos que necesitas usar para crear esas animaciones y toda esa identidad. Unos 224, más o menos. Imaginaos tener que cargar en una web 224 estilos. Por muy pequeños que sean, el ordenador va a empezar a temblar como una lavadora y el usuario se va a cansar al final. Hicieron como una demo en su web, que si os fijáis, la tipografía aquí, según se hace más estrecha la ventana, pues reacciona y se hace lo que os digo, responsive. Pero claro, esto aún no es una variable font real, porque los navegadores cuando salió la nueva identidad aún no estaban totalmente al día en cuanto a variable fonts. Tenían que cargar un montón de instancias de la tipografía y eso aumentaba el peso y tal. Probablemente esto va a evolucionar a que simplemente una variable font en el momento, que va a ser dentro de muy poco, que todos los navegadores estén al día y ahorrarán todo el peso extra que tenían y esto se va a extender al resto de identidad de Dropbox. Lo mismo lo tenemos en la ventana de inicio, hay incluso más aplicaciones mucho más interesantes para el día a día, no solamente esto que es más bien decorativo. Y vamos a ver también cómo la familia tipográfica se mete dentro de esa variable font y cuáles son las estrategias. No quiero hablar tampoco demasiado desde el punto de vista del diseñador de tipografías, pero creo que es importante que tanto diseñadores gráficos como desarrolladores entendáis cuáles son las premisas que tenemos los diseñadores de tipografías para hacerlo, sobre todo porque si algún día se os ocurre algo, esto es algo que voy a insistir mucho, vengáis a un diseñador de tipografías y le digáis, oye, quiero esto o me gustaría adaptar esta tipografía. Estamos siempre muy abiertos a ese tipo de cosas. Vamos a introducir un par de conceptos. El concepto de máster, que digamos son las tipografías completas que tú dibujas, dibujas de verdad, y el concepto de axis, de eje, el eje de interpolación. La interpolación no es más que adivinar con un programa informático puntos intermedios a dos másters que ya tienes dibujados. Entonces, digamos que es barato, sencillo, sacar todas estas instancias infinitas realmente, todas las que queramos, dentro de los másters que ya hemos dibujado. Tenemos un máster en cada extremo y este realmente es opcional. Yo lo he puesto porque, bueno, es bueno tener un regular que tú has dibujado para tener control sobre lo que más se va a usar, que suele ser el regular. Pero realmente, por exigencias técnicas, solamente necesitaríamos los dos de los extremos para interpolar entre ellos. De ahí, el diseñador tipográfico saca las instancias. Hasta ahora, a vosotros, lo que os llegaba era una instancia, un regular, un semibold, un bold, que había elegido el diseñador tipográfico para exportar desde esta interpolación. Con variable fonts, lo que vamos a tener es todo este rango. Aún así, vamos a tener unas instancias que están nombradas. Cuando tú lo metes en un Illustrator, en un Word, en cualquier sitio, si la das a la ventanita, te siguen saliendo las instancias que el diseñador ya ha pensado, pero te da la posibilidad de elegir entre todo esto. Entonces, la flexibilidad se multiplica por mil y las posibilidades también para meter cosas ahí, digamos, guiños más matizados en cuanto a la categorización tipográfica, pues se multiplica. Este eje es solamente un ejemplo. Podemos tener un eje también de condensación para hacer que las letras se encajen un poco mejor en un párrafo, que se lean un poco mejor en pequeño. Pues podemos tener también un eje de ancho. Y lo más importante, podemos combinarlos, podemos tener los dos ejes a la vez y estas instancias que están en medio también son calculadas, también son exportadas y al diseñador gráfico y al desarrollador lo que le llega es todo esto. Una variedad nunca vista en tipografía que te abre las puertas a juegos mucho más interesantes y sobre todo pensad en los axis que podríais meter aquí. Ahora vamos a hablar de algunos, pero es prácticamente lo que os dé la gana podríais hacer. Todo esto está basado en una teoría tipográfica de Gerrit Nordzeit que habla de cómo los parámetros en tipografía pueden definir esqueletos que te ayuden a luego diseñar de forma mejor y, digamos, tenga coherencia todo el alfabeto que tú estás diseñando. Esto realmente es un eje de interpolación como los que hemos visto en cuadrado y que se extiende en un cubo. Aquí seguramente lo veis mejor. Vemos como este cuadrado es lo que estábamos viendo antes y se extiende en otra dimensión más. Entonces aquí tendríamos tres ejes de interpolación. Es como si superpusiéramos unas cuantas capas de lo que habíamos visto al principio. Esto es lo más importante realmente de las variables fonts en cuanto a diseño. Hasta ahora diseñar letras bonitas era suficiente. A partir de ahora lo que pasa dentro del espacio de diseño que es esa nebulosa que hemos visto que coge todas las letras que ya habíamos hecho y las mete en una tipografía, esa nebulosa la tenemos que diseñar también. Tenemos que crear un eje de tamaño óptico, tenemos que crear un eje de inclinación, podemos crear lo que queramos desde el punto de vista del diseño tipográfico para luego ser usado en una web, en cualquier sitio. Esto es muy importante. Estos son bocetos míos de un proyecto que hice hace poco en el que te devanabas y te devanabas la mente hasta qué punto necesitabas cada axis, si realmente tenía sentido, cómo podía funcionar con otros axis, hasta dónde dentro del espacio de diseño podías evolucionar ese axis y luego comértelo, neutralizarlo, llámalo como quieras. Le di muchísimas más vueltas realmente al proceso de diseño del espacio de diseño que, bueno, no quiero decir que a las letras en sí, pero vamos, las tuve al mismo nivel para acabar con un espacio de diseño que realmente tuviera sentido para el proyecto y las necesidades que yo estaba teniendo. Todo esto, si alguien se pregunta, bueno, pero ¿cómo hago yo una interpolación? Hay programas que lo hacen directamente dentro del programa de tipografía, lo puedes hacer en Python directamente en la consola si alguien es atrevido, es realmente lo más rápido y lo más eficiente, pero hay programas con interfaces gráficas como Superpolator que lo que te hace es tener unas settings de los ejes que quieres hacer, unirle los masters que tú ya has diseñado y te crea todo este campo de interpolación y de cosas maravillosas. ¿Cuáles son los ejes que están ya registrados? Es decir, los ejes que la Comisión General de OpenType ha dicho, vale, esto sí que va a valer para lo que queremos. Un eje de ancho, digamos, de lo más fácil, de lo más evidente para añadir. Fijaos además que esto, bueno, ya está implementado en Illustrator, por ejemplo, luego os cuento un poco dónde está ya y te permite meter titulares de una forma un poco más dinámica en los periódicos, por ejemplo, tener esos ajustes no te va a hacer que tengas que jugar con el tracking y el kerning y hacer un montón de triquiñuelas ahí para que todo funcione. El segundo, el peso, evidentemente, también es algo muy usado, entonces la mayoría de la gente lo va a necesitar y los pesos van a estar por todas partes. Yo diría que es el primer eje que vamos a ver en todas las webs. Y luego, el que probablemente de los que están ahora es el más interesante es el tamaño óptico. Fijaos cómo aquí las letras pasan, las proporciones verticales cambian un poco, quizá aquí con el fondo negro no se nota tanto, pero fijaos cómo el contraste, es decir, estos finos se hacen o más finos o más gruesos. Cuando el tamaño del fino es muy fino, es un tamaño display para usarse en tamaños muy grandes, donde no va a haber unas necesidades ni de resolución de pantalla ni de impresión que vayan a hacer que eso desaparezca, entonces podemos ir a lo expresivo. Esta versión que digamos es más ruda, es un poco más ancha, con los finos un poco más gordos, es para tamaños muy pequeños, donde el ojo necesita ver mucho más claro lo que hay. ¿Es blanco o es negro? Es decir, aquí tengo línea de la A o no tengo línea de la A. Entonces se lo tienes que exagerar un poquito para que el ojo realmente enganche con esa línea y diga, vale, esto es una A y no es una O o un 8 o lo que tú quieras. Además, esto viene de lo que os decía de la riqueza tipográfica. En la época de las tipos en plomo, las tipos se hacían para los tamaños. O sea, tú no podías luego decir, bueno, este tipo de plomo la pongo a 14 puntos. No, era de los puntos que a ti te habían dado. Y la diferencia que había dado, la diferencia de diseño que había entre puntos pequeños y puntos grandes era bastante evidente. Estaba ya todo adaptado al tamaño óptico en el que se iba a usar. Y esto con las variables fonts, pues vuelve a estar ahí. Otro ejemplo también son los cambios en los diseños literalmente. O sea, fijaos cómo desaparecen algunos detalles. Esto está en una web muy interesante de Fontshop que tiene los ejemplos de la Clifford y se ve cómo pega un salto. Eso en la interpolación lo puedes hacer. Le puedes dar una regla que diga, a partir de 12 puntos, tienes que cambiar a este otro diseño alternativo. Y eso te abre la puerta también a un montón de cosas muy interesantes, no solamente en tamaño óptico, sino luego veremos ejemplos en un montón de cosas. Y el último eje que está probado es el de inclinación. Fijaos que digo inclinación y no italianización, o llámalo como quieras. No es que hagamos las letras itálicas, las inclinamos. Fijaos en la construcción de la A, que sigue siendo una A como se ve en una tipografía más digital. No es una A manuscrita de estas que tiene un loop y entonces una bajada. Es una A inclinada. ¿Se puede italianizar? Se puede, pero ahora mismo esas transiciones aún están un poco en cuestión porque los ejemplos que estamos viendo aún están por hacer, pero seguro que se va a poder. ¿Y todo esto pesa menos? Como estamos en TechFest, me voy a tomar el gusto y quiero además que entendáis la parte técnica de las tipografías porque me parece que es la gran clave de todo esto. No voy a entrar tampoco en cuestiones demasiado complicadas. Una letra viene definida por un montón de puntos. Hasta aquí es fácil. Dentro del archivo de tipografía tenemos una X, una Y y un valor de sí o no que nos dice si está dentro de la curva o si está fuera. Hasta ahí es muy sencillo. Organizando todos esos puntos tenemos un TTF, por ejemplo, que pesa 110 más o menos. Pero claro, añadimos también un bold. Vale, pues tenemos también otro set de puntos con la misma estructura que almacenamos en otro TTF que tiene también otro peso de más o menos 100-110. Y si añadimos una familia entera, pues al final tenemos un montón de archivos que incrementan el peso de nuestra web. ¿Todo esto cómo cambian las variables fonts? Quizá parezca más código, pero pensad que esto solamente se tiene que hacer una vez. Lo que almacenamos es igual, el punto exactamente igual que teníamos antes y en otra parte del archivo definimos el eje, tenemos un axis tag de weight, del peso, y le decimos unos valores dentro de los que tienen que funcionar. Y en otra parte del archivo definimos cuáles son los deltas, es decir, los extremos de ese eje de interpolación del que hablábamos antes. Es decir, lo que almacenamos es este vector. Con almacenar un punto y un vector y un poco de información extra tenemos toda la variedad dentro de un archivo que pesa unos 269. Es mucho menos que toda la familia que teníamos antes y realmente es incluso más inteligente porque ahora veréis cómo esto se puede usar. Os preguntaréis, vale, pero esto en la web, luego cuando yo defino, sobre todo desarrolladores, os preocupáis mucho de que el código CSS sea muy simple, muy organizado, muy limpio y con las menos redundancias posibles. El arroba font face que hemos usado hasta ahora para mí es algo súper redundante, siempre lo he visto muy aburrido. Cuando tú tienes que incrustar una tipografía en una web para si algún diseñador no está familiarizado con el tema, tienes que hacerle una etiqueta font face, definir un nombre de familia y luego añadir unos archivos, son varios, más que nada por fallback, por si algún sistema operativo, si algún navegador no admite el archivo que tú le has puesto, pues tener otro de repuesto que está en el banquillo listo para salir. Y hay que definirle en cada font face, es decir, en cada nombre de la familia, le tienes que decir cuál es su peso, cómo es de ancho y cuál es su estilo, si es itálico o si es recto. Esto lo tienes que hacer por cada estilo, es decir, si tú tienes una familia de 12 pesos, tienes que hacer esto 12 veces en tu CSS. Es verdad que con SAS y con distintas factorizaciones puedes ahorrar, pero realmente era, digamos, un parche a algo que se podía haber hecho desde el diseñador de tipos mucho más fácil. Luego para nombrarlo tenías que otra vez decirle qué es lo que quiero, la familia Plex y además en el peso 100. ¿Cómo se hace con fuentes variables? Lo que tendríamos sería un solo archivo que tiene todo y definiríamos el font face exactamente igual, un nombre de familia exactamente igual, pone variable pero podríamos llamarlo Pepito Pérez o lo que quisiéramos. Le aclaramos que es un formato Word 2 además de variations y luego cuando lo llamamos, fijaos que aquí ya no he puesto nada sobre su peso, sobre su ancho, sobre absolutamente nada. Cuando le llamamos le decimos font variation settings que sí, es un tag de bajo nivel que mucha gente os dirá no lo uses porque aún es muy low level. Usadlo, de verdad. Está funcionando bastante bien. Hay un par de cosas que se van a cambiar en los próximos versiones de Chrome pero realmente ya le puedes definir en cada CSS, en cada clase que añadas cuál es el aspecto que quieres que tenga esa tipografía. Con solamente este código nos ahorramos la ristra y ristra de CSS que antes tendríamos que meter. ¿Y cuáles son los códigos que hay que meter en los ejes? Pues lo que os he dicho. La italianización y el slanted o la inclinación ahora mismo están separados pero realmente es algo equivalente que pocas veces va a funcionar los dos juntos. el optical size el tamaño óptico width y weight el ancho y el grosor. Todo esto además si os interesa los fallbacks que hay que meter a día de hoy este artículo es muy interesante ellos han hecho una de las primeras webs que funcionan totalmente con variable fonts en todos los navegadores y es muy interesante ver los pormenores de todo esto. ¿En qué navegadores funciona ahora mismo? Bueno pues en Chrome falta un par de cosas de compatibilidad pero está funcionando perfectamente en Safari y en todo Mac funciona perfectamente en Firefox son los que más atrasados están pero sabemos que el equipo está trabajando en ello y probablemente en la próxima versión esté y en Edge que es el sucesor del mal llamado Internet Explorer pues va a estar disponible en la próxima versión que saldrá dentro de unos pocos meses entonces estamos ya a la vuelta de la esquina de esa realidad ¿Qué programas de autoedición tenemos? Pues Illustrator Photoshop todo Mac ya lo usan pero aún están por detrás InDesign por ejemplo que le va a costar un poco más probablemente en menos de un año estará Word también están trabajando en ello porque les interesa mucho y lo que no sabemos nada es Sketch, InVision ese tipo de aplicaciones como tienen un equipo más humilde pues aún están diciendo bueno vamos a ver si esto funciona y entonces lo meteremos yo creo que es algo muy interesante para desarrolladores para diseñadores de UX de UI entonces acabará llegando allí ya os he enseñado un poco cómo funciona en Illustrator por ejemplo con sliders diseñadores de UI UX os queremos para mejorar esto porque el tema de sliders cuando tienes 12 empieza a ser un poco madness y no hay quien se aclare con los ejes que estás tocando y lo más importante esta frase a mí me marcó mucho cuando lo haí hace unos años las tipografías del futuro son más importantes que las del pasado quiere decir que las tipografías clásicas Bodón y Garamón son preciosas son muy interesantes hay muchísimo que aprender de ellas pero para el diseñador de tipos incluso para el diseñador gráfico hay todo un mundo más allá que hay que explorar que es nuestro deber porque estamos diseñando para hoy en día para 2018 en TechFest no estamos en el siglo XV haciendo tipos de promo hay todo un mundo de posibilidades y sobre todo con estos avances tecnológicos nos están dando las puertas abiertas los problemas del futuro se están empezando a dibujar con esta tecnología lo bueno de ello es que tiene tantas posibilidades que aún no hemos imaginado todas hay muchísimos ejemplos en Axis Praxis la web de Lorenz Penny que os invito a explorar porque es una recopilación de muchas de las tipografías que ahora mismo funcionan en variable y pensar también qué otras opciones habría qué problemas vuestros podríais solucionar con esto voy a poneros algunos ejemplos de cosas que se podrían solucionar la altura de x y en general todas las proporciones verticales es decir hasta dónde llegan las ascendentes de las letras la caja baja que es decir la altura de x si llega muy arriba o muy abajo con respecto a la mayúscula todo esto se puede cambiar en una variable font vamos a ver en esta de Dumbar como con ese slider aumentas o reduces ese tamaño y lo que haces es que sea más o menos legible por ejemplo en pequeño cuando tienes un tamaño muy pequeño la altura de x tiene que estar muy ajustada para que veas perfectamente las ascendentes pero aún así sigas viendo la altura de x con suficiente resolución por así decirlo para identidades y gráficas generativas esto es algo que se ha experimentado muy poco porque al final los que están haciendo este tipo de experimentos son diseñadores tipográficos no diseñadores gráficos pero creo que es algo que abre un mundo de posibilidades imaginaos tener esto lo hice anoche rápidamente tener un logo que tú puedes linkar con javascript que por cierto funciona el tema javascript interacción con las variables fonts puedes linkar a los ejes entonces según una posición de x y en el ratón o inclinación de un móvil con el speedómetro lo que tú necesites puedas modificar la apariencia de determinadas cosas esto es un solo glifo esto es una sola letra que tiene todos estos contornos y que evoluciona en todos estos ejes lo que os digo esto llevado a más ejes puedes hacer identidades generativas brutales que puedas generar para print o incluso meter en una web y hacer animaciones bastante guapas con mucha menos tarea por detrás esta tipografía por ejemplo fit explora eso explora como un texto muy grande se puede adaptar a los anchos para crear por ejemplo posters o algo más decorativo que también aporte a una identidad a un festival de música a lo que el diseñador se quiera inventar por ejemplo en este experimento bueno tiene un eje de peso tiene un eje de ancho también y lo interesante es que tiene un eje de stencil entonces no solamente el stencil se activa o se desactiva cuando quieras sino que puedes medir como de grande va a ser ese stencil hasta que punto tú vas a ser visible en pequeño en grande puedes jugar con distintos estilos pasamos muchas horas también delante de los móviles delante del ordenador leyendo cada día leemos mucho más en esto y no nos estamos preocupando tanto por cómo lo reciben nuestros ojos lo primero tener una buena pantalla evidentemente que el brillo sea el adecuado para el contenido que vamos a leer pero también la tipografía se tiene que adaptar un ejemplo de esto que es un eje que aún no está implementado pero seguro que se va a implementar de los próximos es las intensidades fijaos aquí cómo va a cambiar lo primero en el grande tiene un eje de ancho también y luego tiene un eje de grade o intensidad que lo que hace fijaos que cambia el grosor de los palos de todas las partes de la letra pero no cambia el espaciado las letras se quedan en el sitio esto que hace que cuando te vas a un texto más largo fijaos como se hace más claro y más oscuro con respecto al que está al lado que tenía los mismos settings cuando invertimos los colores para esto sirve el eje de intensidades cuando tienes un fondo que es de un color más oscuro tienes que adaptar el grosor de algunas cosas de la tipografía para que sea equivalente a lo que tenías antes y lo lea bien tus ojos esto es un ajuste súper pequeño que diréis que tontería pero esto realmente sirve hay un montón de casos como periódicos online donde esto debería estar ya implementado porque es muy importante pero por ejemplo en displays de coches yo el último proyecto que he hecho es esto es displays de coches que cuando pasas por un túnel cambia la iluminación los sensores del coche de dentro fuera comparan la luz que tienes te cambian el color de fondo y te cambian la intensidad de la tipografía para adaptarlo a las condiciones nuevas de elegibilidad que tienes aquí también una cosa curiosa que teníamos era sustituciones por ejemplo cuando muchos fabricantes de coches escriben 120 kilómetros por hora el kilómetro por hora casi siempre está escrito un poquito más pequeño y eso lo que hace es una diferencia de grosor de espaciado el espaciado es el mismo que tendría si fuera grande no tenía mucho sentido porque esto es un glifo en sí es una letra aparte entonces lo que hicimos en este proyecto fue diseñar letras que ya tenían un espaciado perfecto y un grosor para funcionar con los números que iba a tener el resto de la interfaz del coche y abre la puerta también a este tipo de cosas fijaos estas dos letras cuando es pequeño en los dos lados es exactamente igual pero cuando crece en este crece exponencialmente o sea se hace más grande y todo se hace más gordo pero aquí la interpolación que le hemos hecho hace que se conserve ópticamente el grosor que cuando algo crece no se haga tampoco mucho más visible simplemente crezca esto por ejemplo imaginaos en aparatos médicos en aparatos que miden el cardio en un operatorio cuando un paciente empieza a tener un problema la interface idealmente es responsive Philips por ejemplo está trabajando mucho con interface responsive en ese campo la tipografía ahora mismo hasta ahora que estaba usando Philips se hacía grande y se hacía grande entonces se hacía enorme solamente veías eso y no veías nada más el diseñador de UIUX debería tener en cuenta ese tipo de adaptaciones para que todo funcione mejor una alerta eurocentrista estamos hablando todo el rato de fuentes latinas desde el punto de vista de Europa de España de países desarrollados incluso de heteropatriarcado si queréis solamente estamos viendo una cara de la moneda tenemos todo un mundo que explorar más allá por ejemplo la justificación en árabe esto es algo que igual aún no está implementado pero es algo que tiene que llegar tarde o temprano porque es muy importante Sahaf Char podéis buscar en su Twitter tiene una propuesta para mantener esto la riqueza tipográfica si en latín era importante en árabe lo es mucho más es uno de los alfabetos más bonitos es de lejos mi favorito y fijaos como usan la cachida para estirar las líneas y hacerlas que coincidan todas en el mismo ancho para ellos es muy importante desde el punto de vista espiritual tradicional llamadlo como queráis que los textos se justifiquen y que las letras se adapten unas a otras que entren en un diálogo no sean tan soldaditos de plomo como tenemos nosotros y esto con la tipografía actual se había perdido habían quedado letras muy europeizadas digamos que habían perdido esta flexibilidad con esta propuesta lo que hace es decir bueno podemos hacer un eje de variabilidad donde algunas letras se puedan estirar y al final de componer el párrafo el diseñador pueda estirar con el slider o con lo que queráis ese eje para que todo cuadre un poquito mejor y las animaciones esto también es algo que hasta ahora pues me acuerdo en el formato flash todo el mundo hacía animaciones guapísimas luego nos quitan flash y nos pasamos a CSS Javascript vale aún así hemos encontrado formas de animar un scroll de animar con distintos sistemas responsive pero animar por tipografía es muy interesante porque pesa muy 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 poco mucho menos que el código que meteríais en un CSS o en un Javascript fijaos esta animación por ejemplo es una sola letra este caballo es una letra con una instancia para cada momento en el que el caballo avanza y tienes una animación que puedes linkar a un Javascript y hacer que se mueva en cualquier web esto por ejemplo sería muy interesante para anuncios online los anuncios que también están muy preocupados del peso que están llevando a las webs pues no solamente meter GIFs que a veces pesan mucho puedes meter animaciones incluso fuentes variables que tengan toda la identidad corporativa dentro de la fuente y pesa muy poquito otro ejemplo de esto esto es Axis Praxis la web que os decía antes que tiene un montón de todos estos ejemplos fijaos como hay cosas que se mueven aquí tenemos unos cuantos Axis algunos sirven para un GIF otros para varios y fijaos en este en el de Motion fijaos esta rotación o esta lo que hace es lo que os digo con un programa previo al nivel del diseñador de tipos un Python o lo que vosotros queráis generáis todas esas instancias es decir el relojito todos los momentos en los que va a estar el dial dando puertas y eso se mete en la variable Font otro ejemplo también es animaciones para Motion Graphic por ejemplo eran bastante difícil hacer que las letras se animaran si alguno habéis hecho Motion seguro que lo sabéis que algo se anime y sea fluido era bastante difícil tenías que hacerle morphings tenías que hacerle refactorización de tiempo era bastante complicado con las variables Fonts puedes tener un eje de dibujo en el que tú le digas en After Effects bueno pues este eje quiero que hasta este punto le pones un keyframe y quiero que funcione hasta el 50 y luego hasta el 150 lo puedes controlar mucho más fácil y este es el único ejemplo que he visto hasta ahora de dibujo con variable Fonts pero este estudio Underwear están haciendo pruebas con esto y si les seguís en Twitter seguro que vais a ver cosas muy guapas porque se te va la olla con los experimentos que hacen la verdad ¿y dónde se hace todo esto? no os he hablado de cómo se generan las variable Fonts ni nada no me voy a meter demasiado en ello si a alguno le interesa después de la charla puedo responderos a las preguntas que queráis solamente deciros que tanto FontLab como Robofont como Clips que son los tres programas que ahora mismo lideran el diseño de tipografías pueden exportar técnicamente variable Fonts en algunos es más fácil que en otros pero en algunos es más customizable que en otros yo personalmente lo que uso es Robofont porque me deja un workflow mucho más adaptado a Python a automatizaciones y me entiendo muy bien con la forma que tiene de generar las variable Fonts en FontLab aún no lo he probado así que no os puedo decir hasta qué punto funciona y en Glyphs tiene las limitaciones de número de ejes de cómo los defines es digamos un poquito más farragoso de hacer si quieres un poco de complejidad en Robofont si quieres 200 ejes los tienes gracias a un poquito de Python y no me quería ir sin antes sugeriros sino obligaros a que sigáis a toda esta gente porque son las pocas personas que están hablando con sentido de variable Fonts que están haciendo experimentos todos los días que están colgando cosas en Twitter que se hacen preguntas que en Twitter hablan con la gente y dicen oye a los diseñadores os valdría esto o preferís que sea de esta forma interactuar con ellos si podéis preguntarles cosas si tenéis curiosidad sobre alguna de sus fuentes que ellos tienen preguntarles y bueno y todas las preguntas que tengáis las vemos ahora muchas gracias por haber venido aplausos aplausos Gracias.